...mira, estas se quema el sol, las quema el sol... ...mira, las judías tienen que ser por lo menos así de largas... ...tenía que tener, mira cómo se quedan... ...y salen ya torcidas... ...igual, nada más... ...pero, se ponen duras, hacen grano en un día... ...esto de ayer no tenía grano, hoy ya tiene... ...y sobre todo la planta de hojancha... ...el tomate aún lo está llevando bastante bien... ...mira cómo está húmedo... ...dilan, cómo enseñan esas judías en años... ...con las largas que hay... ...había una judía buena, pero no está bien... ...las largas, sí las habrá ahí... ...pero muy difícil... ...coja que es el más guapo que él tiene... ...pues la judía tenía que ser... ...como está con un mínimo... ...eh... ...la que le pega la sombra... ...y las del sol todas las... ...mira, hasta quemadas... ...los de hojancha... ...la col parece mucho también de... ...de la hojancha... ...que el sol las queman... ...tienes que regar todos los días casi... ...yo un día sin otro... ...le pego el riego... ...a él regué... ...que a él regué... ...y mañana regaré otra vez... ...que no... ...que se asan... ...es que se asan... ...se asan... ...las plantas... ...una cosa exagerada... ...ahora verás el pozo... ...80 euros... ...me costó esta goma el otro día... ...80 euros... ...y este pozo artesanal... ...lo hice hoy... ...lo hicimos nosotros... ...no lleva tubos... ...ni lleva... ...es piedra... ...una tarde... ...a picar... ...y había... ...entonces había... ...dos vecinos... ...uno que teníais... ...y... ...y... ...y el... ...Mateo... ...y el Quiquín... ...ah... ...debajo... ...y saqué una moleja... ...que ahí está... ...detrás de la cabaña... ...una... ...una piedra... ...y me reían... ...que no le iba a sacar... ...y al otro día... ...cuando vinieron... ...ahí estaba... ...¿sabes lo que hice?... ...¿dónde están las molejas?... ...hace el rampa... ...a ver las molejas... ...a ver... ...je... ...je... ...que si es moleja... ...este puede ser bastante... ...del pozo... ...e attachedo su cuerpo... ...elöremos en el외che... ...from la roi...